¡Sekai-ni Itamiu! La paz verdadera no existe ¡Sinra Tensei! Hola a todos amigos y amigas, les habla Evil Drowney, acá les traigo un nuevo video sobre el doblaje de Naruto Shippuden, Boruto y una pequeña reflexión sobre todo esto que voy a dar al final del video, así que quédense hasta el final Antes que nada quiero dar créditos a Neji Hyuga por una de las capturas que voy a mostrar en el video de hoy a Hatake por pasarme el video de TikTok de Rubén Trujillo y a Leo LR por una de las capturas que voy a mostrar van a encontrar sus canales en la descripción y quiero decir otra cosa, si vienen buscando una fecha de estreno del doblaje, este no es ni el video ni el canal porque no la hay, no hay una fecha exacta de estreno así que no les voy a vender humo, lo que se puede hacer es especular dicho esto, empezamos con las pistas del día de hoy Número 1 Hace unos días el actor Rubén Trujillo, voz de Tobi Obito subió un video a TikTok donde le responde a una persona que le pregunta sobre el doblaje de Naruto Shippuden En el mismo obviamente no lo confirma por el tema del contrato de confidencialidad que tiene el actor en este momento pero si que indirectamente nos dice algo porque el mismo admite que no puede hablar mucho del tema pero a su vez dice que el si sabe sobre esto pero que no puede admitirlo, obviamente básicamente no dijo nada pero dijo todo incluso menciona lo de la voz de Obito Tobi Madara no sabemos si él va a ser la voz de Madara finalmente como se viene rumoreando cosa que es bastante complicado pero no imposible en fin, Trujillo quiere decirnos que si hay doblaje pero no puede este es el clip hola chamaco chamuco, este, la pregunta, la famosa pregunta de Naruto Shippuden oigan es cierto que ya salió Naruto Shippuden al español latino es cierto es verdad usted disolvó no sé hay un acuerdo de confidencialidad no sé digo sí sé pero no sé yo no sé nada, 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 nada porque luego andan diciendo él dijo, él dijo, acá yo no dije nada yo no soy Trujo la voz de Tobi Obito Madara no se pueden decir esas cosas chamaco mira cuando salgan Número 2 pistas de Netflix Brasil esto es porque la comunidad de YouTube de Netflix Brasil hizo una publicación donde ponen una foto de Kakashi en la Cuarta Guerra con la palabra Nebo lo pronuncie mal pero significa literalmente nieve en portugués no sé a qué se refieren con esto pero sí puede ser una indirecta sobre el doblaje que ellos ya saben que es muy pedido por los fans desde hace bastante tiempo luego hacen una publicación bastante similar en Twitter pero con la foto de varios personajes algunos de ellos aparecen en capítulos posteriores al 112 que es el último que cuenta con su respectivo doblaje latino y doblaje portugués pero la cosa no queda ahí porque tras ver esa publicación algunos fans le empezaron a hacer preguntas a Netflix sobre que algunos de esos personajes todavía no aparecían en el catálogo a lo que Netflix responde de forma curiosa ahí tienen las capturas y su traducción sí, existe la posibilidad de que solamente sea un troleo por parte de Netflix pero a esta altura yo creo que está más que claro que tarde o temprano el doblaje de los capítulos restantes va a terminar llegando así que para mí son indirectas además hace poco se confirmó que están doblando Rock to Ninja en Brasil así que esto es un hecho tarde o temprano las películas y la serie van a llegar a Netflix tercera pista esta la vi en el canal de Leo LR que te van a tener el link abajo y es una publicación de Netflix en su Facebook si no me equivoco donde dice que la agenda de estrenos de enero está completa y que todo lo que quede pendiente va a ir para febrero para el mes que viene eso puede ser tanto para One Piece como también para Shippuden aunque de igual manera yo sería cauteloso en cuanto a esto y tendría los pies sobre la tierra porque puede ser que sea en febrero tanto como no no es imposible pero habrá que esperar y comprobarlo ahora no voy a hablar de una pista en sí más bien es una confirmación efectivamente Boruto va a llegar a Latinoamérica este 29 de enero se cree que con su respectivo doblaje latino la cuestión es que se dijo que van a ser tres temporadas busqué en internet y tres temporadas serían unos 75 capítulos la duda es si estos 75 van a tener su doblaje latino completo o solamente van a ser los primeros 52 que ya se estrenaron en Crunchyroll el mes pasado para mí van a llegar nuevos capítulos con doblaje es una muy buena oportunidad para Netflix y no creo que terminen desaprovechándolo pero como dije puede ser que solamente sean los primeros 52 los que tengan su respectivo doblaje latino que primero se estrene otra tanda en Crunchyroll y más adelante lleguen a otras plataformas esos más de 100 capítulos que se estrenarían en Crunchyroll eso lo sabemos porque el actor de un personaje que aparece en los exámenes Chunin Araya lo confirmó por accidente y otro actor ya confirmó que la voz de Urajiki un personaje que aparece si mal no recuerdo en el capítulo 53 por primera vez así que a esperar la 29 y ver cuántos capítulos llega por último quería hacer una pequeña reflexión hay muchas dudas y polémicas sobre cuántos capítulos de Jipuden se doblaron hasta ahora y mi opinión es que no sabemos si se doblaron los casi 400 que faltan si alguien les confirma eso les está mintiendo tengan eso muy en claro para mí por ahora van a doblar hasta la aparición de Madara más o menos otros dicen que solamente se dobló hasta el arco de Pain la cuestión es que no podemos comprobar esto de ninguna manera hasta que se estrenen pero más allá de que hay posibilidades de que doblen los 400 que faltan y los estrenen de una para mí eso es bastante improbable principalmente porque no creo que terminen arriesgándose a una piratería masiva imagínense que si estrenan los 500 capítulos de una la piratería va a ser enorme y a la larga podrían tener pérdidas lo que van a hacer para mí es doblar por tandas e ir estrenándolas de a muy poco pero eso es una especulación mía y solamente quería despejar dudas sobre todo esto eso fue todo por hoy, saludos y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!